Le comento que derivado de los diferentes aumentos que ha tenido en los insumos y entre el 2018 y principios del 2019, unidades económicas de alimentos han comenzado a reportar el incremento del 12 al 15% en diversos platillos, principalmente en la ciudad de Morelia. Esto lo indicó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados de Michoacán, Alejandro Hernández Torres. Aunque en la capital michoacana el promedio de gasto mínimo por persona es de 150 pesos, el dirigente empresarial explicó que este aumento en los precios de los platillos obedece al alza de precios que tuvo el sector en la proveeduría e insumos, como los energéticos, es decir, la gasolina y la luz eléctrica.